Y jóvenes puertorriqueños se unen a la campaña por la excarcelación del prisionero político independentista Oscar López Rivera. Nos cuenta los detalles nuestra corresponsal en Puerto Rico, Perla Franco. Miembros de la Federación de Universitarios Pro Independencia iniciaron una caminata de 12 días que recorrerá 90 millas por toda la costa norte de Puerto Rico para recabar apoyo de otros jóvenes por la excarcelación del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera. La caminata culminará en el pueblo de San Sebastián donde nació López Rivera hace 70 años. La caminata por la libertad de Oscar López Rivera es llevar la información de quién fue Oscar López Rivera, su lucha, que se integró a las comunidades para luchar por los reclamos de esas comunidades, además de luchar por la liberación de Oscar López Rivera. Los jóvenes partieron desde la comunidad marginada de Piñones de Loíza y durante su trayecto se detendrán en comunidades igualmente discriminadas para denunciar desde ellas la marginación a la que Estados Unidos ha sometido por 32 años al luchador independentista López Rivera. Estamos yendo a las comunidades que usualmente son marginadas porque Oscar López era un líder comunitario y estamos continuando su trabajo ahora mismo que él está preso y para llevar su mensaje a todo el mundo, para que todo el mundo conozca a quién es Oscar López, conocer a Puerto Rico porque no lo conocemos tanto como creemos y pues para, haciendo todo lo posible porque él salga lo más pronto posible. Bueno, nosotros entendemos que Oscar López es una persona bien importante para el pueblo de Puerto Rico, una figura que todos debemos conocer porque él luchó por nuestros derechos como puertorriqueños allá en Chicago, en las comunidades que él habitaba, y por eso mismo es que estamos aquí, aquí mismo en la residencia de Las Margaritas, que pueden ver que estamos aquí compartiendo con los jóvenes, llevándole el mensaje a Oscar, que pensamos que es muy importante que todo el mundo en Puerto Rico conozca el mensaje de Oscar porque el problema es que en Puerto Rico muchas veces nos quedamos en una burbuja y siempre estamos en el mismo grupo y queremos salir de esa burbuja y llevar este mensaje a las comunidades que siempre han sido marginadas. Al llegar a su primera parada, los caminantes tuvieron un encuentro con jóvenes de un residencial público que los albergaría esa noche y con quienes conversaron sobre la necesidad de luchar por la libertad de López Rivera y contra la marginación de las comunidades pobres. Perla Franco, Telesur, Puerto Rico.